bienvenidos amigos les saluda Aguar Melgar hemos llegado a un nuevo vídeo por ahí le mando un saludo especial a Verónica quien me estaba diciendo a ver si te aprendiste algún tipo de nuevos pasos el fin de semana así que les pusimos ella a ver qué me dicen dígame lo hice bien lo hice mal o bailo pésimo bueno ustedes déjenmelo saber en los comentarios queríamos entrar así con alegría característica verdad para sacarles una sonrisa si es posible y que no estén ahí aburriditos bueno quiero decirles que traemos un tema que es importante dándole seguimiento en realidad a un tema que estuvimos hablando hace aproximadamente una semana por ahí en la cual habíamos dicho que la economía de eeuu se encuentra en una situación en estos momentos que tienen que tomar acciones a las de ya no se puede permitir seguir dejando pasar el tiempo porque pudiera afectar a muchas personas desde tasas intereses que pudieran incrementarse ya no van a vender bonos la bolsa de valores pudiera haberse impactada así que muchas cosas pudieran pasar y entonces podemos decir que la economía de eeuu pudiera estar a punto de colapsar bueno yo sé que pudieran ser un poco exagerado y no creo que vaya a suceder una cosa tal cual porque de cualquier manera ya empezarán a tomar medidas como le está haciendo la secretaria del tesoro así que estaremos abordando este tema puntualmente el departamento del tesoro comenzará a realizar medidas de emergencia para la conversación la conservación más bien del efectivo y las medidas extraordinarias permitirán al tesoro poder pagar todas las deudas del gobierno sin el sin adquirir ninguna nueva al menos por tres meses básicamente tienen un plazo de tres meses ahora porque el techo del límite de la deuda de este país terminó el día 2 o sea el día de ayer era la fecha límite y el congreso no actuado es más la cámara de representantes están de vacaciones en estos momentos así que ya se podrán imaginar ustedes cómo está todo esto pero antes empezamos con la sección del sabías que que en este caso trata sobre los hermanos y ustedes me lo dicen si es cierto yo esto no creo que sea muy cierto pero vamos a ver qué dicen ustedes que son los que mandan dice acá sabían ustedes que el orden de nacimiento afecta el peso es decir si son una familia tres hijos dicen que el primero pudiera ser el más gordito yo no lo sé dice se sabe que los primogénitos son más propensos a ganar exceso de peso que los hijos que nacieron después de ellos sin embargo los científicos no han dado con la causa pero se presume dicen ellos que se debe al suministro de sangre en la placenta así que yo no sé usted es el hermano mayor o la hermana mayor en su familia díganme si ustedes son más llenitos más gorditos más hermositos que los demás verdad déjenmelo saber en los comentarios yo no mucho creo eso pero no sé a lo mejor hay una tendencia por ahí marcada de la cual no estamos enterados pero bueno dejemos eso a un lado y ahora sí entremos de lleno en materia con la temática del día de hoy dice el departamento del tesoro comenzará a tomar medidas de emergencia para la conservación del efectivo desde el día de ayer para evitar romper el límite del endeudamiento federal después de que expiró una suspensión de dos años del techo de la deuda a fines del mes de julio que fue el 31 de julio los economistas dicen que esas llamadas medidas extraordinarias le van a permitir al tesoro poder pagar todas esas facturas del gobierno sin ninguna nueva deuda flotante durante dos o tres meses después de eso el congreso deberá aumentar o suspender el límite de endeudamiento o arriesgarse a que eeuu no cumpla con sus obligaciones lo cual podría poner una gran losa o una gran piedra sobre la espalda de las futuras generaciones y esperemos que no termine sucediendo eso porque tal vez a nosotros no nos va a afectar tanto como las generaciones que vienen por detrás a sus hijos sus sobrinos sus nietos entonces es ahí donde está la importancia de todo esto el límite dice una faceta de la política estadounidense durante más de un ciclo impide que el tesoro emita nuevos bonos para financiar las actividades del gobierno una vez que se alcanza un cierto un cierto nivel de la deuda ese nivel alcanzó los 22 trillones de dólares en agosto de 2019 y se suspendió hasta el día sábado aquí un punto importante que se lo voy a explicar brevemente para que entiendan cuando hablan de los bonos que dicen que el gobierno emite bonos para sufrir para poder hacer obras así como funciona se lo explico ustedes saben que el gobierno tiene que hacer carreteras tiene que sufragar este poder para pagar proyectos que puedan tener pero en principalmente escuelas públicas que mantener etcétera 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 crear ferrocarriles como lo que están haciendo ahora y para eso por ejemplo vienen los gobiernos locales o gobiernos municipales o gobiernos estatales o federales y emiten bonos entonces vienen a usted le dicen están estos bonos en venta en el mercado en la bolsa de valores usted puede venir y comprar un bono y usted sabe que cuando el gobierno adquiere una deuda usted se siente tranquilo que se lo van a pagar para que utilizan ese dinero para poder financiar ese tipo de proyectos y poder ejecutarlos esa es la manera en que se va endeudando el gobierno con todos estos bonos o sea que le deben a personas a inversionistas que están dispuestos a meter una plata comprar esos bonos para que puedan utilizar ese dinero y poder pagar todo ese tipo de de infraestructura o cualquier cosa que se puede que el gobierno necesite llevar a cabo entonces esos son los bonos a los que se refiere y esos bonos durante mientras no tomen una o no aumenten el techo digamos de la deuda no pueden emitir más bonos para poder hacer esto porque no pueden agarrar más deuda o le suben más o vean qué hacen es lo que están diciendo prácticamente entonces aunque el gobierno federal nunca ha incumplido y eso es una cosa buena y por la cual las personas están decididas a veces a comprar bonos porque se sienten garantizados que dinero que le van a pagar con intereses y es una buena inversión entonces aunque el gobierno federal nunca ha incumplido los economistas dicen que tal evento tendría efectos desastrosos en la economía de eeuu al disparar las tasas de interés no queremos eso ahí si nos afectamos todos el gobierno necesita tener fondos por ejemplo para pagar intereses sobre su deuda y si dejara de pagar intereses eso podría ser extremadamente inquietante para los mercados financieros dijo el día jueves cnbc la cnbc la profesora de economía de la universidad de harvard karen dynan o karen dynan estos fondos son necesarios para pagar a los trabajadores del gobierno fíjense este y enviar cheques del seguro social dijo dynan cuántas personas aquí dependen de un cheque del seguro social pues precisamente para eso se utilizan entonces dice este un funcionario del tesoro durante la administración obama la gente depende de ese dinero y podrían sufrir muchas dificultades si no lo reciben según lo programado aún así una calamidad económica casi segura no ha impedido que los políticos usen el techo de la deuda como un balón político a lo largo de los años durante la administración de ovana por ejemplo los republicanos a menudo utilizaron el espectro del incumplimiento como palanca para obtener reducciones de gastos y otras prioridades políticas de la casa blanca a cambio de votar para aumentar el límite de la deuda pero dado que los demócratas tienen un control marginal tanto en la cámara como en el senado dynan se hizo eco de una opinión de consenso que no está demasiado preocupada por un eventual compromiso y entonces dice hay que tomar medidas esto no se puede quedar así hay que solucionarlo muy pronto entonces el departamento del tesoro se negó a comentar sobre esta historia pero remitió a cnbc a una carta reciente de la secretaria del tesoro janet yellen a la presidenta de la cámara de representantes nancy pelosi quien es la vocera digamos de la cámara en esa carta y él le recalcó a pelosi que billones de dólares en gastos federales y las leyes de alivio de kobe han hecho que sea más difícil decir durante cuánto tiempo el tesoro podrá sostener sus medidas extraordinarias el periodo de tiempo que pueden durar las medidas extraordinarias dice está sujeto a una incertidumbre considerable debido a una variedad de factores incluidos los desafíos de pronosticar los pagos y los ingresos del gobierno de eeuu meses en el futuro exacerbados por la mayor incertidumbre en los pagos y los ingresos relacionados al impacto económico de la pandemia escribió la secretaria janet yellen las medidas extraordinarias permiten al tesoro rescatar ciertas inversiones en programas de pensiones federales y detener otras nuevas para generar efectivo sin aumentar la deuda total pero cuando esos métodos se agotan no hay respaldo terminó a menos que el gobierno ponga a flote nuevos bonos del tesoro los pagos del seguro social medicare los gastos militares los intereses de la deuda estadounidense y otras obligaciones simplemente cesan así que tienen que tomar acciones muy pero muy rápido porque la situación pudiera volverse muy crítica dudo mucho que las personas beneficiarias del seguro social no se trata de alarmarlos a ustedes ni nada por el estilo están dando simple datos así como para que vean la gravedad del asunto y presionar al congreso a que actúen ya seguramente no se preocupen porque yo sé que van a haber personas que se puedan preocupar pero no se trata de eso siempre van a hablar por sus intereses y van a terminar tomando acciones así que tranquilito por favor son simples maneras que vienen a intimidar a los otros líderes y ejercer presión sobre ellos después viene y dicen lindsey pieza economista jefe de stifel señaló que las medidas extraordinarias no son nuevas ni son motivo de alarma inmediata está hemos implementado medidas extraordinarias antes así que desde un punto de vista procesal esto no es una gran preocupación dijo a la cadena cnbc sin embargo la implicación es un nuevo enfrentamiento en washington que presiona la confianza del estadounidense promedio como usted como yo en un gobierno cohesivo y funcional agregó también destaca las luchas internas en curso entre los funcionarios de políticas que dificultarán que las dos partes se unan en cualquier tema desde el gasto hasta la infraestructura y el techo de la deuda si bien los economistas pueden ser optimistas sobre una eventual suspensión el cálculo es mucho más complicado en washington la casa la casa blanca prácticamente se ha lavado las manos del pantano del techo de la deuda es responsabilidad del congreso aumentar o suspender el límite de la deuda para pagar el gasto que ya ha autorizado a lo largo de los años dijo un funcionario de la casa blanca que habló bajo condición de anonimato para discutir una negociación en curso en el congreso pocos políticos sean demócratas sean republicanos quieren que se les considere que respaldan una deuda federal cada vez mayor 15 meses antes de las elecciones incluso si el gasto del gobierno es popular así es para complicar las cosas todavía dicen este año es el hecho de que los miembros del congreso de ambos partidos están muy ansiosos por encontrar un compromiso en un acuerdo de infraestructura que es el cual estamos hablando prácticamente que diario además de eso dicen los demócratas planean aprobar un proyecto de ley de gasto interno de 3.5 trillones de dólares con las líneas del partido a finales de este año todo esto suma suma y suma cada vez más a ese techo de esa deuda límite que tiene el gobierno y entonces dicen queremos agarrar más deudas pues entonces las consecuencias serán todavía aún mayores pelosi no sólo debe acumular suficientes votos para aprobar una suspensión del techo de la deuda o un aumento sino que también debe proteger a su reducida mayoría que quiere decir que pelosi está entre la espada y la pared para poder tomar una decisión decisión que seguramente va a tener un gran impacto a la hora de que las elecciones en el año 2022 ellos puedan verse afectados directa o indirectamente según la decisión que pueda tomar y bueno ellos siempre van a mantener la mayor cantidad de puestos posibles en la cámara de representantes y es lo que a veces termina dificultando mucho y que se pasen las leyes las propuestas y todo eso se conviertan en realidad pero bueno seguramente algo terminarán haciendo para proteger a la ciudadanía esperemos que sea pronto para que todos estemos relajados tranquilos pero yo les digo simplemente es una información que compartieron en todos los medios de comunicación usted tranquilo relájese esto no debe alterar la confianza de usted y ellos tienen elecciones que llevar y van a terminar viendo que hacen para mantener todo lo más normal posible yo me voy despidiendo desde este momento amigos se me cuidan mucho les mando un fuerte abrazo con mucho cariño que la pasen bonito y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao